Pasan los meses y el caso Ayotzinapa sin esclarecer. Mientras más pasan los meses, el malestar social se agranda y la justicia se achica, la impunidad se agranda y los oídos a nuestras demandas se achican, la falta de compromiso se agranda y el respeto a la sociedad se achica. ¡Caramba! Y yo que pensaba que los únicos que agrandaban y achicaban eran los magos. En México no se hacen magos, sino que se hacen majes.